Yusacel presenta la desaparición del celular como lo conocías hasta ahora Y anuncia 3G Evolution El nuevo concepto que transformará para siempre la comunicación 3G Evolution de Yusacel Innovadoras aplicaciones con la primer tecnología móvil de banda ancha Un mundo sorprendente, justo en la palma de tu mano Bueno, evoluciona ya Con 3G Evolution de Yusacel El futuro es ya una palabra del pasado Gracias por ver el video